...chando a los fantásticos del humor en la caribeña. ¡Ja, ja! ¡Coma, coma! Los amores de polvo. Buena atención amigos, ocho con treinta y ocho minutos. ¡Canta, tocayo! ¡Es un cochinito! ¡Ay! ¡Sí! ¡Le chalo a Barbieri! ¡Ja, ja, ja! ¡No gane! ¡Ja, ja, ja! ¡Me conozco los piojos! Y ahora nadie me contrata. ¡Ja, ja! Quiero prear a todos los concursantes. De yo soy se están preparando en la voz del Perú. ¡Ja, ja, ja! Voy a usted. ¡Ocho y cuarenta! Lo seguiré haciendo. Este sábado viene la invitadora de Carmencita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque yo lo escucho a los fantásticos. ¡Ja, ja, ja! Tengo hambre, chao. Oiga usted ¿Quién era esa combi que vino? Bueno y que imita acá a mi sobrino Hola Soy Augusto Polvo Campos Y yo soy la persona Que ama más al Perú Bueno pero también ama bastante A la mujer así un bandido 10 mil mujeres Y dos recaídas Te entiendo loco Vargas Nunca de marica cuando estabas misio Estoy aquí Es aquí, aquí es Camotillo el tinterillo Antes de presentar a la corcha A ver A las 8 y 40 Mi amor, mi vida, mi corazón Ya llegué Ya viene la mujer sin cerebro Mira que me han estafado con esta película ¿Por qué? Me he comprado este DVD, mira Me han estafado, no dan ni una película ¿Cómo que no dan ninguna película? ¿Por qué no? ¿Y cómo se llama tu película? ¿Cómo se llama? Mira que dice Limpiador de DVD Así se llama la película Y no da nada La vez pasada Susy le preguntaron Hola Soy Augusto Polvo Ya aparezco Gonzalo Ruñez Ya apareció Paco Basan Ya apareció Paco ¡Ay! Por fin ayer salió El Paco Basan Ya dejó de empujar el carrito de Gisela Ahora con la chica va a comenzar Va bien ahí Ya La vez pasada le preguntaron a Susy cuando estaba en el colegio ¡Susy! ¿Qué? ¿En cuántas partes herví del cráneo? ¿Sabe lo que preguntó? ¿Qué? Depende, depende que del piedrón que te caiga del pandillero ¡Ay! 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 Ahora sí Vámonos con dos versos Estoy preocupada, señor ¿Por qué estás preocupada, Susy? ¿Qué pasa, hija? Pues lo que pasa es que quiero preparar hielo ¿Ya quieres preparar hielo y por eso estás preocupada? Sí, porque no sé cómo se hace, cómo se hace la receta ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Usted tiene la receta? Me gusta la gastón agurio ahí, que te es la mistura A las ocho con cuarenta y dos dice así Maicelo dice que la pelea del sábado al argentino le dio duro ¡Ajá! Yo digo, con esa pelea nos agarró de cojo ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡No se mande, tocayo! ¡Otro va! ¡Otro, vamos! Me enteré que Cristian Domínguez, el guachimán ¡Ya! Tiene a Vania Calata en una foto ¡Ah! ¿Cómo quisiera conocer a Vania para mascarle el... ¡Ay, ay, 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 aguanta! ¡Oy, quebrajo eres! Para mascarle el labio carnoso que tiene ¡Ugh! ¡Bueno! ¡Ocaño, un poquito más y le saca plan a Betito, dice, en las grabaciones! ¿Cómo estás, comillas, hermanos? ¿Cómo estás? Le saluda a Vilés ¡Don Oscar! ¡Ay! ¡Aquí está, tío! ¡Aquí está, pues! ¡Ahí está, mi tío! ¡Uy, Gustavo está acá con mi hermano! ¡Ajá! ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El que está acá? ¡A gusto! ¡Polvo me llama! ¡A gusto! ¡Polvo Campo! ¡Polvo! ¡Vamos, don Oscar! ¡Soy viejito y hago lo que quiera! ¡Ahí está, mi tío más! ¡Ahí está, mi tío! ¡Ya, ya, gracias! ¡Viene a saludar a la señorita! ¡Gracias! ¡A ver si me acompaña para cantar mis canciones! ¡No, no cantes! ¡No, no me logres la música! ¿Quién sea? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Su, sí! ¡No la conoces! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Oye, ahora sí! ¡Oye, don Avilés! ¡Gran maestro! ¡Así es! ¡Era dupla, pues! ¡De mi tío de San Bocavero! ¡Muchas gracias, Caribeña! ¡Ya! ¡Ponga mi tema, pues! ¡Ya, ajá! ¡Ya más tardito vienes! ¡Ahora sí va! ¡Ya, a ver! ¡Qué buena, si está bien! ¡Está buena, ahí está! ¡Vamos, pulo! ¡Una risa nomás! ¡Ahora yo vengo! ¡Oiga, se encuentra tres amigos! ¡Tres amigos, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, acá nos vamos, gordo! ¡Ocho cuarenta y cinco! ¡Se encuentran tres amigos en una cantina! ¡Uno le dice a otro! ¡Oye, qué es de tu hijo! ¡Ah, mi hijo! ¡Tengo una suerte con mi hijo! ¡Es un hombre millonario! ¡Hombre millonario! ¡Un empresario! ¡Imagina que es tan bueno que a su pareja le regaló una casa! ¡Ah, caramba! ¡Y tu hijo! ¡Mi hijo también es empresario mucho dinero! ¡Es tan bueno que le regaló un carro a su pareja! ¡Caramba! Y le preguntan a su amigo del callao ¡Y tu hijo! ¡Tengo mala suerte! ¡Mi hijo me salió marica! ¡¿Cómo?! ¡Uy, qué mala suerte! ¡No mala suerte! ¡Porque tiene dos maridos! ¡Uno le regaló una casa y otro un carro! ¡Ah, caray! ¡Qué bravo! ¡Tremendo! ¡Bueno! ¡Ocho! ¡Bueno! ¡Uy! 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 ¡Ahí una vez! ¡Ajá! ¡No, Oscar! ¡Ya se durmió! ¡Déjenle dormir al tío! ¡Oye, cuarenta años! ¡No, Oscar! ¡Levántese! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! Gracias por ver el video.